Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y si estás aquí no es por casualidad seguro que puede haber algún mensaje para ti. Vamos a comenzar la lectura de hoy con la siguiente carta, el siguiente oráculo. Voy a sacar una carta de las energías, del oráculo de las energías para ver qué energía te acompaña en el día de hoy. Después voy a hacer una tirada a modo general para luego concluir con la tirada de la conclusión, que es la tirada más importante de amor y trabajo. Bueno, pues la carta que te sale de las energías es que dice posibilidades adyacentes, opciones numerosas e inesperadas. A veces la fuerza de una costumbre nos bloquea y nos mantiene ajenos a otras elecciones más saludables y positivas que podríamos hacer. Y sin embargo, cada momento nos brinda la posibilidad de abrir una puerta distinta y de ir en otra dirección, ya sea con el pensamiento, con nuestras acciones o tomando decisiones de pesos. Contrariamente a la carta indecisión, que indica confusión y duda sobre la dirección que debes de tomar, la carta posibilidades adyacentes, que es la que te ha salido a ti, te indica que posees muchas opciones y que es el momento de mirar las cosas de manera más global. Al examinar las numerosas opciones que se te ofrecen, te sentirás cada vez más motivado para tomar las decisiones que te procuren felicidad y fuerza y que te ayuden a avanzar. Bueno, pues esta es la energía del día de hoy. Vamos con tu lectura. Bueno, pues aquí nos sale el terreno laboral. Lo primero que nos sale es el terreno laboral. Vas a dominar, vas a dominar el terreno laboral. Digamos que vas a tener éxito. Tienes como una ayuda, una guía divina que te va a acompañar a conseguir tus logros y tus objetivos. Te va a llegar lo que te pertenece por derecho, por justicia divina te va a llegar. Muchos habéis entrado en un tipo de aislamiento, como os habéis un poco alejado un poco del mundo. Es que estáis entrando en una fase de interiorización, de expansión, de conocimiento espiritual. Muchos habéis entrado en esta fase de evolución espiritual. Te viene creatividad, creatividad y te viene felicidad. Felicidad a través de una conexión con terceras personas. Con una conexión me refiero a que vas a hacer algo con otras personas. O vais a iniciar un proyecto en conjunto o estáis teniendo negociación o estáis teniendo algún tipo de encuentro con otras personas para sacar algo adelante. Para sacar un proyecto nuevo que viene con muchísima prosperidad. No te calientes la cabeza, que sé que te la estás calentando y que tu cabeza está un poco ahí negativa, con dudas y con miedos. De miedos nada, los miedos, el miedo es temor y el temor atrae negatividad. Viene prosperidad en estas uniones que además te he dicho que viene con mucha alegría, que te va a proporcionar mucha alegría, muchísima satisfacción. Te dicen que te prepares para los nuevos retos que llegan, para lo nuevo que aparece. Cosas nuevas, es que vais a vivir cada uno de una forma, pero cosas nuevas en vuestra vida en el tema laboral profesional y también en el tema sentimental. Vienen cambios. Ahora veremos de qué se tratan esos cambios, pero vienen bastantes cambios. Algunos vais a tener que consultar con alguna persona, con algún profesional acerca de algún tema burocrático, de papeles, de documentos. Los que estáis esperando documentación llegan favorablemente a vosotros. Noticias rápidas e inesperadas, triunfo en el tema laboral y profesional. Te vas a ver en una posición de poder, manejando mucho dinero. ¡Qué bien! Bueno, aquí nos están hablando también de las relaciones personales, de las relaciones sentimentales. Vamos a ver, a entrar en claridad con esto. Aquí tenemos una relación romántica sentimental con un signo de fuego para los que no tenéis pareja en estos momentos. También nos dicen que vas a celebrar algo, que el sol empieza a brillar, que es la luz que empieza a brillar al final del túnel. Esta nueva pareja que llega a tu vida viene como a darte ese toque de locura, ese toque de alegría, ese toque de nuevo, de ilusión. Muchísima ilusión, muchísimas cosas nuevas vas a vivir en torno de esta pareja. Te esperan viajes también en conjunto con esta pareja. Es una relación romántica maravillosa que lleva la bendición del cielo. De acuerdo, los que estáis en pareja, los que estáis en pareja. Bueno, antes de seguir, quiero decirte una cosa. Para todas las personas que queráis tener algún conocimiento más extenso sobre los temas de metafísica, que es a lo que yo más me dedico y queréis tener más conocimiento, he creado un canal que se llama Sanación Espiritual. En este canal vais a encontrar muchos mensajes, oraciones a los arcángeles, canalizaciones con los arcángeles, cómo comunicarnos con los ángeles y hacer nuestro pedido, cómo saber si tengo una presencia de un arcángel en mi casa y muchas cosas más que vais a encontrar en este canal. Así que yo os pediría que me apoyaréis con este nuevo canal. Tenéis el enlace para ir a visitar este canal en el primer comentario de este vídeo. Ahí os dejo el enlace para que visitéis mi nuevo canal. Vais a encontrar vídeos muy interesantes que vais a aprender muchas cosas. De todos los conocimientos que yo llevo de tantos años de estudio. Así que os animo a que lo visitéis. Muchas gracias, bendiciones. Y ahora continuamos con la lectura. Hay un renacer, hay un resurgir en el amor de nuevo. Falta cía, ¿no? Había un poco de monotonía. La monotonía hay que romperle a la pareja. Los que no tenéis convivencia, se va a iniciar una convivencia porque hay un cambio también en conjunto de domicilio, de casa. Viene una convivencia para los que estáis sin pareja. Hay un renacer, para los que estáis en pareja, viene esa convivencia y viene prosperidad y viene un renacer en la relación. Es como que la relación va a resurgir, se va a reanimar. Estaba un poco parada, un poco con rutinas, pero eso se termina. Se termina. Viene una etapa de felicidad, incluso de embarazo. Hay el anuncio de un embarazo, si no es vuestro, pues será de alguien muy cercano, de familiares cercanos a vosotros, que se va a dar en poco espacio de tiempo. Pero hay un resurgir, sobre todo en los que estáis en pareja. Porque empezará a haber mejor conexión y mejor comunicación de la que ha estado habiendo hasta ahora. Bueno, pues esta es tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Bueno, antes de nada deciros que tenéis un vídeo. En los comentarios tenéis el enlace y en la pantalla final de este vídeo también os sale el vídeo de los decretos. Os enseño cómo utilizar los decretos, os enseño a hacer decretos, os enseño a hacer decretos para que llegue la prosperidad y la abundancia a vuestra vida. Y ahora te voy a decir una cosa que estoy haciendo un regalo. Este regalo se trata de una lectura privada conmigo, totalmente gratis, que os voy a regalar. ¿Y qué tienes que hacer? Pues para participar de esta lectura es muy fácil, solo tienes que estar suscrito al canal. Si no te has suscrito, bueno, pues te puedes suscribir ahora mismo, te suscribes, me dejas un comentario tuyo en este vídeo y un like. Solo con eso ya estás participando en esta lectura gratuita y privada conmigo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué no puedes ser tú? Pues claro que sí, hay infinitas posibilidades que tenemos siempre a nuestro alcance. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo toda mi paz.